Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Yo te invito a iniciar nuestro día dándole gracias a Dios. Aunque te sientas triste, aunque a veces no hay el ánimo, aunque a veces pienses que no hay un porqué darle gracias a Dios, simple y sencillamente hay que darle gracias a Dios. Gracias a la vida, gracias a tantas personas que nos rodean, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por esas personas que a veces crees que no te quieren, que no te entienden. Dar gracias a Dios porque estás aquí en este momento y tienes la oportunidad de decirle gracias. Y con eso en mente vamos a escuchar nuestro evangelio que está tomado de Juan capítulo 5 versículo 1 al 16. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron, Al que había sido curado no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, que hacía estas cosas en sábado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy nos ha tocado un evangelio hermosísimo, pero también nos reta este evangelio. Vamos a entender un poquito acerca de esta lectura primero y después vemos cuál es el mensaje. Dicen que esta piscina de Betesda tenía algo muy especial. Era como un tipo de manantial, pudiera decir yo, pero no era tanto manantial, porque yo siento que estaba conectado a un río y lo que era la corriente o lo que era el volumen del agua subía y bajaba. Pero existía la tradición que en esta piscina, esta agua tenía propiedades curativas. Cuando se elevaba el agua era como si estuviera hirviendo. Entonces ellos creían que era el ángel de Dios el que movía esas aguas y cuando subía era el momento de meterse. Estaba este hombre por todo este tiempo, 38 años, ahí postrado en una camilla, pero también había muchos más enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, nos dice el evangelio. Entonces Jesús le hace esta pregunta, ¿quieres curarte? El hombre ni dijo sí ni no. Solamente le explicó que no había podido entrar a la piscina porque no había nadie que lo ayudara y cuando él ya llegaba o lograba llegar a la piscina, el agua ya se había bajado. Entonces imagínate a este hombre por 38 años estar ahí postrado, enfermo, dependiendo de los demás y yo me imagino que ya hasta había perdido la esperanza o incluso estaba hundido en una depresión. O quizá el hombre ya se había resignado a quedarse inválido. Muchas veces nosotros podemos caer en esa tentación que a veces nos tomamos o nos agarramos como excusa nuestros problemas, nuestra enfermedad, nuestras dificultades y después hay un momento en el que nos hacemos atenidos. Perdemos el interés por luchar, perdemos el interés por salir adelante. Muchas veces se usa la enfermedad, se usa un vicio para evadir las responsabilidades de la vida diaria, del compromiso contigo mismo, evadir el compromiso de la familia. Hay enfermos para quienes la validez no es desagradable porque viven a expensas de otros que trabajan y que se preocupan. Pero la respuesta de este hombre es lo que me gusta y es a lo que te invito a que escuches esta pregunta que te hace Jesús. ¿Quieres curarte? Y su respuesta del hombre fue inmediata, aunque no fue un sí o un no, sino que la respuesta que él le dio a Jesús, Jesús la tomó como un sí. Y por sus intentos de llegar a la piscina y que no podía, pues es que este hombre sí quería estar sano, pero no sabía cómo porque no tenía quien le ayudara. Y es que, ¿saben? Lo bueno de la vida es que siempre hay alguien que nos quiere ayudar. Siempre hay alguien que cree en nosotros. Siempre hay alguien que no nos juzga. Siempre hay alguien que no se burla de nosotros. Siempre hay alguien que nos va a tender la mano. Siempre hay alguien que lo va a hacer de corazón. Que lo va a hacer con paciencia, con cariño, con amor. Fue lo que hizo Jesús el día de hoy. Un Jesús que fue y le preguntó, ¿Quieres curarte? Y esta es la primera condición para recibir esa ayuda de Jesús, esa ayuda de Dios. Es desearlo intensamente y sinceramente. Hoy Jesús nos dice, ¿Estás seguro o estamos seguros de que queremos cambiar? ¿Qué le vas a responder? Pero si en lo más íntimo estamos contentos de seguir como somos y se nos hizo cómodo, y no tenemos ninguna intención y estamos engañándonos a nosotros mismos, no se producirá ningún cambio, hermano o hermana. Así como Jesús se dirigió a aquel hombre para decirle que se levantara, hoy se dirige a ti y a mí. Y nos dice, si quieres curarte, levántate. El día de hoy, ¿de qué te tienes que levantar? El día de hoy, ¿de qué quieres curarte? Cuando Jesús le dijo a ese hombre, levántate, es como si le hubiera dicho, ¿sabes qué? Aplícale o inyectale tu voluntad. Y tú y yo conseguiremos entre los dos lo que necesitas en este momento. Y algo que tenemos que entender todos los días, que el poder de Dios no nos impide, no nos libra de que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Recuerda que los milagros suceden también cuando nosotros ponemos nuestra voluntad y cooperamos con el poder de Dios para hacerlos posibles. Si nosotros solamente deseamos el cambiar y nos quedamos ahí en la camilla acostados, créeme que no vamos a hacer nada. Y pueden pasar hasta 38 o 40 años y vamos a seguir con las mismas mañas, con el mismo estilo de vida, sintiéndonos miserables, sintiéndonos que no valemos nada, o sintiendo o envidiando a todos los demás, viendo cómo los demás son exitosos, y nosotros ahí, por nuestra flojera y nuestro pesimismo y por nuestra falta de voluntad, nos quedamos ahí sentados, siendo infelices, criticando y juzgando a los demás. Hoy Dios te da esa oportunidad y te pregunta, ¿quieres levantarte? Te dice, aquí está mi mano, aquí está esta persona, aquí está esta sabiduría, aquí está este ejemplo. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué es lo que necesitas el día de hoy para que tú te convenzas de que si hay algo difícil que tú quieres lograr, si hay algo difícil que tú quieres superar, no te des por vencido? En realidad, lo que Jesús está diciéndonos en este momento y le estaba diciendo a aquel hombre es que tenemos que intentarlo, inténtalo, inténtalo imposible y levántate. Fue lo que le dijo. Y hoy nos dice, recoge, enrolla ese vicio, enrolla ese estilo de vida, enrolla esa tristeza, esa avaricia, ese celo, ese enojo, esa falta de paciencia. Enrolla el chantaje. Cárgalo y tíralo. Pero ya no te vuelvas a sentar en eso, ya no nos volvamos a acostar en esa camilla. ¿Por qué? Porque a veces es volver a las mismas andadas. Hagamos lo mismo que este hombre. No se quedó ahí sentado, acostado, quejándose, ofendiendo y diciendo y echándole la culpa a las otras personas. Al contrario, simple y sencillamente hizo lo que Jesús le dijo ese momento. Y se esforzó. Hizo el esfuerzo con Jesús y lo imposible sucedió. El día de hoy, Jesús se ofrece. Jesús te dice, levántate. Pero no solamente te lo manda, te da la mano. Y créeme, que si sigues esas palabras y si nos agarramos de la oración y si nos agarramos de Jesús y si no sabemos cómo hacerlo, vamos a aprenderlo. Vamos a hacerlo. Que otras gentes nos enseñen. Porque hay gente herida como nosotros. Hay gente que ha sufrido que nos puede enseñar cómo agarrarnos de la mano de Jesús y levantarnos. Porque si lo queremos hacer solamente con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, hermanos, muchas veces vamos a fracasar. Pero cuando día con día te levantas y le dices a Dios dame tu mano el día de hoy porque no quiero caerme. Dame tu mano el día de hoy porque quiero ser esa madre paciente. Dame tu mano el día de hoy porque quiero ser ese padre responsable que guía, que orienta a sus hijos. Dame tu mano el día de hoy porque quiero ser ese hombre y esa mujer que luchan por su vida, que luchan por sus sueños y que un problema, una herida, un vicio, o una mentalidad negativa no nos van a tumbar. Recuerda, no te hagas menos. No creas que no puedes alcanzar tus sueños. No creas que no puedes levantarte. Claro que puedes levantarte de donde te encuentres en este momento. Simple y sencillamente es a veces escuchar esa voz de Dios que nos pregunta y nos dice constantemente ¿Quieres curarte? Y te dice levántate pero nos da una condición no peques más. porque ya sabemos las consecuencias de aquello que nos destruye y después la caída es más fuerte. Entonces recordemos Jesús, Dios es un Dios que nos ama, un Dios misericordioso pero también nos tiene que exigir. Así es que nos da su gracia, nos da su amor, nos da su fuerza y lo único que nos pide es que no volvamos a caer en lo mismo porque ya nos está advirtiendo que si vuelves a lo mismo la caída no va a ser como era antes, va a ser peor y al último esas caídas no solamente nos destruyen a nosotros pero destruyen a los que están a nuestro lado. Hermanos y hermanas sigamos viviendo esta cuaresma, este tiempo santo que nos abra los ojos no solamente a ver nuestros defectos pero que nos abra los ojos para darnos cuenta de lo que somos capaces como cristianos, como seres humanos porque podemos realizar tantas cosas pero a veces somos flojos, a veces somos atendidos. Pero bueno, hoy te dice levántate.